La gente ya está gritando, se nos cayó en la noche Ah, ok Yo a mi la gestión me cree que me cayó encima Y le dije un pepe en la chamba Porque yo tengo una carencia de hito André, le que le dice que a la gente se mantiene Yo ando de varias quedas Porque a la gente en la cola no buscamos Y la gente está tratando de la cola Por los chamitas porque el chichito Debería darle su comida Vale, lo que importa O sea, es que tiene ya